Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos con la Intendente Municipal de Regalicó, Viviana O'Giovanni, para hablar un poco de la actualidad del municipio. Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José. Muchas gracias que te llegaste hasta el despacho municipal. Acá contenta y siempre tratando de explicar algunas gestiones importantes que se están llevando adelante. Bueno, sin lugar a dudas, la noticia es lo que ocurrió ayer por la mañana en Santa Rosa, porque una cosa es el proyecto en sí, pero la otra es cuando ya pasa la licitación y se hace la firma del contrato. Estamos hablando de asfalto para Regalicó, una necesidad imperiosa de años que finalmente se hace realidad y con un número que nos sorprende. Sí, la verdad, teníamos la noticia de 41 cuadras de asfalto con la empresa, ayer se firmaba el contrato con la empresa, así que pronto ya la van a ver acá en Regalicó, comenzando los primeros movimientos de suelo, porque recordemos que estas son cuadras nuevas, todo nuevo. Pero ayer el gobernador nos anuncia unas 9 cuadras más, o sea que llegamos al número de 50 cuadras, que es algo histórico en la licitación de hacer de una tantas cuadras de asfalto. En este caso, vuelvo a repetir, se hacen nuevas, desde la base se hacen. De cero, correcto. Porque hay que hacer varios movimientos de suelo antes de poner el asfalto. Lo que se va a priorizar, esto es parte de ese gran proyecto un poco por ahí, que se había presentado de 140 cuadras de asfalto en su momento, dividido en tres etapas. Esta cubriría casi la primera etapa, nosotros la hubiéramos planteado de 60 cuadras, acá tenemos 50, así que la mayoría estarían de esa primera etapa cubierta. Y lo principal es que en esta vamos a tener el total de las escuelas con asfalto, que nos estaba faltando el Instituto Parroquial, bueno, y ahí en los alrededores de la Escuela 222, que está la coordinación de escuela primaria, también va a quedar toda la cuadrícula con asfalto. Claro, eso bueno, era uno de los temas que por ahí se observaba, el hecho de, por un lado, el Instituto Parroquial, los días de lluvia se complicaba, y la 222, más allá de tener el frente asfaltado, bueno, los laterales, digamos la conexión con los barrios, también había quedado de tierra por ahí, en algunos sectores, creo que es un avance interesante, y se ha distribuido de alguna manera para buscar las mejores cuadras, por decirlo así de alguna manera, o las que más se necesitan en cuanto al tránsito, ¿es así? Sí, es una decisión por ahí difícil, pero fue muy trabajada. No solo a nivel municipal, obras públicas, con la Dirección Provincial de Vialidad y con la Copagua, quien es quien tiene a cargo todo lo de las cloacas, entonces es necesario saber que en esta cuadra teníamos la red ya para poder asfaltar, así que fue una decisión en base a escuelas en principio, y también calles que son fundamentales, que permiten la salida o la entrada de diferentes barrios, y algunas cuadras que en su momento estaban hechas y por alguna cuestión se levantaron, como doy el ejemplo de la Sarmiento, la continuación de la Escuela 222, que en su momento tuvo asfalto, y ahora se va a volver a hacer. Creo que más o menos todos los barrios están cubiertos. Ahora, este mismo proceso tenemos que hacer con estas nueve cuadras que nos anuncia ayer el gobernador. Hoy no puedo decir en dónde van a ser y cuáles van a ser las cuadras, porque esto tiene un análisis también. Entonces después ya lo vamos a publicar o se los diré yo. Obviamente la gente está ansiosa por ver las máquinas trabajando. En cuanto a tiempos, ¿se habló de un estimado? ¿Cuándo puede arrancar la obra concretamente? Esta empresa Ribeiro es la misma que va a estar en la ruta Falucho. La 101. Así que se van a instalar acá en Relicó. Ya han estado buscando dónde instalarse. Así que prontamente ya vamos a empezar a ver las máquinas trabajando en todo esto, que significa el poner a punto la calle para luego asfaltar. Va a generar una movida interesante, sin lugar a dudas, ¿no? Por la cantidad de cuadras a hacer y esta cuestión de que es una obra completa de cero, que hay que hacer bases y demás. La empresa, bueno, ahí en la ruta 101 tiene para dos añitos trabajo, o sea que va a ser una movida interesante. Sí, para la ruta eran 24 meses. Ayer justamente lo hablamos cuando estuvimos reunidos ahí con el despacho del gobernador. Y para el asfalto de Relicó son 12 meses, una obra pensada en poco tiempo. Veremos si se pueden cumplir los plazos, por lo menos ese fue el compromiso. Y ayer nos estuvimos ahí viendo y decidiendo esto. Siempre, como hablábamos, en este caso me acompaña Facundo Sola, actual diputado, y quien va a ser candidato para las próximas elecciones. Y entonces hablábamos de cómo se puede trabajar esto cuando hay una planificación y el acompañamiento, porque uno como intendente lleva las propuestas. Y está bueno esto de pensar, planificar, y bueno, después, por supuesto, el acompañamiento de gobiernos provinciales es fundamental. Interesante esto que planteás de hacer un conjunto con la cooperativa de agua, la Copagua, por el tema de las cloacas, para que no pase como ha ocurrido, o no que se hace una calle, después hay que venir cortando porque no estaba hecha la cloaca. Bueno, tener esas cuestiones, digamos, una proyección de trabajo de manera inteligente. Una obra que viene a complementar de alguna manera también el asfalto es el tema de la iluminación. Lo hablábamos un poco. Bueno, hoy estamos con todavía mucha luminaria de la vieja, que da ese aspecto raro, ¿no? Bueno, recordemos que hace muchos años se cambiaron supuestamente por el tema de que no atraían tanto los insectos, toda esa historia. Bueno, se pusieron esas luces ámbar que la verdad que no iluminan demasiado. Hoy por hoy la provincia tiene un proyecto muy ambicioso, está haciendo una entrega masiva de equipos y Realicó ha recibido. De luminarias LED, que a través de la Subsecretaría de Energía, eso significa, ya Realicó recibió todas las luces que nos corresponden a la primera etapa, que eran casi 300, 284, no me acuerdo el número exacto, pero bueno, ya las recibimos. Las primeras 100 se colocaron. Antes del 2 de marzo se colocaron las primeras 100, que en enero me las habían entregado, la cooperativa eléctrica, organizamos el trabajo, se colocaron rápidamente en lugares el acceso Perón, la calle El Verde y en el barrio norte, y el boulevard Belgrano, y los dos pasos de las vías. Paso a nivel. Los pasos a nivel. Así que, y se nota el cambio. Sí, totalmente. Y ahora vamos a ir por diferentes lugares, que también ya está marcado, está el planito, que ese plano se hizo en conjunto con la cooperativa eléctrica. Fuimos viendo lugares que ellos ya en algunos lugares habían cambiado, luces LED, bueno, y fuimos priorizando, porque al igual que el asfalto, esto beneficia a todos. El asfalto nos beneficia a todos, el tema de la circulación, y las luces, el tema de la seguridad y también la circulación, las dos cuestiones. Hay algunas que tenemos que revisar el tema de las plantas, que acá en Relicó tenemos la arboleda muy frondosa, entonces tenemos que por ahí irle dando forma, y otra idea, que lo tenemos que volver a hablar con la cooperativa, era de extender los brazos de las luminarias. Ah, esa puede ser interesante también, sí, porque se pierde mucha iluminación, ¿no?, con la arboleda. Me falta la reunión, ahora recibí las luces LED, están por supuesto en depósito, me falta la reunión con la cooperativa eléctrica, con el ingeniero, y ya para ponernos a trabajar y rápidamente Relicó pueda disfrutar de esas luminarias. Y después, además de brindarnos seguridad, mejor circulación también, ahorra, se ahorra. Y en eso tenemos también un plan que está previsto, el tema de ese ahorro vuelve a la Subsecretaría de Energía, y con eso se van comprando nuevas luminarias. Una retroalimentación, digamos. Es muy interesante, es un proyecto muy interesante. Bien, Miguel, uno de los temas, obviamente, uno escucha el reclamo de la gente y alguna respuesta hay que darle, y tiene que ver con, hablamos de calles, hablamos de asfalto, pero bueno, nos van a quedar calles de tierra, algunas entoscadas, otras ni siquiera entoscadas, y la gente reclama por el mantenimiento. Sabemos que la municipalidad tiene un problema de fondo y que es la falta de maquinaria. ¿Cómo están manejando esta situación? Falta de maquinaria, tenemos esa problemática, pero eso nos puede dejar de dar respuesta a los servicios. A veces hay contingencias climáticas que nos superan, pero en condiciones normales se pueden. Vamos arreglando las calles, vamos, estamos comprando toscas, que principalmente van a estar destinadas al barrio Caldeña, a las arterias principales que permitan una salida también rápida y segura para ellos, en cuanto segura al tránsito, porque en los días de lluvia es mucho barro, mucha complicación. Se está comprando y trabajando para poder entoscar las calles principales de Caldeña. Y las otras también se van manteniendo y arreglando, ahora tenemos nuestra motorniveladora en funcionamiento, así que se nos hace más fácil esa parte. ¿Queda una máquina en funcionamiento en este momento? Sí, hay una motorniveladora, sí, sí, en ese sentido, y la otra para algunos trabajos también se usa. Claro, son maquinitas ya muy antiguas, digamos. Bueno, ese ha sido en realidad el principal problema de esta gestión, el tema de no tener una determinada maquinaria, pero eso no siempre lo podemos usar como excusa. El servicio tiene que estar. Así que hay todo un trabajo que vamos haciendo como para poder ir cumpliendo con los trabajos. Correcto. Nosotros le habíamos dado la opción a la gente, si quería hacer preguntas, podía hacerlo. Bueno, justamente vos recién tocabas el tema de Caldeña. Caldeña, acá hay una beneficiaria que pregunta si está en la agenda el tema de Caldeña, cuál es la situación, si le van a dar una respuesta. Interpreto que se refiere a los problemas con las viviendas. Por supuesto. Esto es algo que por ahí tengo que transmitirlo, porque no es que no me he ocupado. Nos hemos ocupado con la empresa y uno se tiene que ubicar siempre en que la empresa, la UTE, es quien hizo las viviendas, quien tiene que dar respuesta. Entonces nosotros como municipio estamos generando esto, de exigirle a la empresa respuestas. Respuestas reales, ¿eh? No como sabemos que el vecino, quien por suerte no son todas las viviendas, pero hay muchas las viviendas que tienen problemas, nos están acercando constantemente las problemáticas que tienen. Y los invito a que nos acerquen las problemáticas. Pero nosotros estamos desde lo legal haciéndoles las demandas que corresponden a la empresa. ¿Han tenido algún contacto de manera verbal? ¿Han podido tener alguna primera impresión o respuesta por parte de la empresa respecto a esa cuestión? Sí, mi primera ocupación y todo fue desde hablar con la empresa, por supuesto. Yo he tenido diálogo siempre a raíz de cómo se dio la construcción y todo y el tema de los ciertos inconvenientes por ahí que teníamos, que no podíamos cumplir con los pagos a la empresa. O sea que siempre tuve comunicación con el dueño de la empresa. Lo primero que hice cuando me entero lo de las viviendas, que realmente no llovió desde junio hasta, no sé, enero creo que fue, que empezamos a ver, los vecinos nos acercaron más los reclamos, porque en principio nosotros mandamos un mail en donde decíamos que nos acercaran los reclamos. Bueno, después empiezan a llegar, a llover los reclamos. Ahí la primera comunicación es de tipo telefónica, pero bueno, después ya continuamos con otro tipo de comunicaciones. Primero se le entregó todo escrito en puño y letra por cada uno de los adjudicatarios de esas viviendas por las problemáticas que ellos tenían y después, bueno, ya fuimos con algunos elementos legales. Correcto. Es decir, porque obviamente la gente lo que le interesa es tener una solución y los tiempos, ¿no? Para el que vive tiene que todo llegue rápido. Uno entiende que hay procesos y tiempos administrativos que cumplir, pero bueno, le podemos decir que no se va a ir demasiado largo esto. No, no, y ya vamos a ver cómo planteamos y cómo seguimos con esto. La empresa viene, pero bueno, aparentemente no da las soluciones que corresponden. Eso lo puedo afirmar porque, por supuesto, que yo tengo que defender a los vecinos que viven ahí. Indudablemente, indudablemente. ¿Tenés una idea de qué es lo que pasó? ¿Cómo no se detectó antes esta cuestión? ¿Hubo alguna falla en los controles? ¿Dónde puede haber estado el tema? No son todas las viviendas porque son un sector. Entonces, se controlaron todas. Hay algunas que están muy bien y otras que, bueno, por ahí desde obra pública te lo pueden explicar mejor. Hay cuestiones que en su momento no se detectaron, o bueno, o alguna otra cuestión, pero por ahí esos son elementos más técnicos que desde obra pública te lo pueden explicar mejor, pero que nos estamos ocupando del tema nos estamos ocupando. Lo que pasa es que las soluciones es diferente para quien las espera, quien está ahí con la problemática, es todo un tema. El que espera, desespera, dice el dicho y es cierto. Acá me dicen, acá no apareció nadie, ni empresa, ni municipio. Está bien, es entendible y aceptable el reclamo de... Nosotros tenemos que presionar a la empresa. Ellos son quienes tienen que dar la respuesta. ¿Ha tenido algún contacto con los adjudicatarios para explicarles por esta situación? Sí, en su momento se mandó un mail y Adrián Andurán, quien es el Secretario de Obras Públicas, está en contacto con ellos. Pero es un tema que tenemos que resolver y por ahí, sí, ver si hacemos algún acercamiento. Claro, por ahí sería interesante charlar con los vecinos. Pero yo quiero volver a repetir acá, no es que nos estamos desentendiendo, nada que ver. Ya nos ocupamos del canal sobre la Rivadavia, ya está el proyecto y ya está funcionando, que estuvo el ingeniero Mangas, y prontamente vamos a tener ya una resolución, pero muy pronto. Ya está eso muy encaminado. Por otro lado, estamos en el tema del entoscado. O sea, lo que nosotros realmente podemos dar respuesta, nos estamos ocupando. Y también nos estamos ocupando de presionar a la empresa para que den las respuestas que corresponden. En eso les quiero transmitir tranquilidad. Buenísimo. Ahí tocaste un tema interesante que tiene que ver con el canal llamado Canal Rivadavia, porque arranca en la Rivadavia, digamos. Hablamos con el ingeniero Mangas en su momento, cuando estuvo aquí en Relicó, nos explicaba los cambios que ellos pretenden establecer, con lo cual entienden que se descomprimiría la situación ante una lluvia importante, que son cuellos de botella que se forman en las alcantarillas. Va a haber que cambiar todo el sistema, van unas estructuras tubulares de corte rectangular. ¿Eso hay un tiempo estimado? Te pregunto esto en función de que van a llegar épocas de más lluvias, por ahí. Sí, fue presentado el proyecto que pidió el ingeniero Mangas, junto con él se trabajó y está presentado en Obras Públicas. Esa es otra gran gestión realizada, porque lo que se había hecho en un momento de inundación fue precario, fue del momento, y bueno, ahora está hecho este proyecto, esta, bueno, falta que tengamos los fondos para poder realizarlos, que la provincia, por supuesto, nos brinde los fondos para poder realizarlos, más siempre, como yo digo, siempre se hacen muchas obras, se proyectan, no solo obras nuevas, sino esto de un canal y todo, llegan fondos provinciales, pero hay mucha parte de esos fondos que también el municipio aporta, no es que nosotros no aportamos mucho del final de obra y eso, tiene que ver el aporte genuino, el aporte del municipio, el aporte del pueblo relicó. Claro, correcto. Sí, te preguntaba esto, porque bueno, incluso, bueno, una lluvia puntual que superó los 100 milímetros, generó un inconveniente concreto, hubo que salir la máquina, en una situación de emergencia, a levantar un par de alcantarillas, bueno, hay también un pedido de productores agropecuarios, de poder volver a pasar por ese lugar, pero bueno, entendemos que ya hay que hacerlo con los sistemas nuevos, y que bueno, justamente hay que esperar que salga esta aprobación, ¿no? Sí, pero no se puede extender tanto, porque como vos decís, ese camino es muy utilizado, entonces también tenemos que dar respuesta. Pero todas estas cuestiones, uno las planifica, y continuamente hay que ir a recordar estas cuestiones, que tienen que ver con la gestión municipal, uno es el que vive acá, uno es el intendente, y pasa por ahí. De poder ir transmitiendo esto, la verdad, puedo decir, he tenido siempre respuestas, ya sea desde asuntos municipales, a través del gobernador, desde obras públicas, todos escuchan los pedidos, lo que pasa es que a veces no son los tiempos que uno pretende, pero la respuesta llega. Hay que empujar, 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 para que esto se dé. Vivera, otro de los temas, que bueno, fue interesante, importante en estos últimos días, tiene que ver con la inauguración de la remodelación, renovación de la estación de trenes, que nos sorprendió la cantidad de funcionarios que vinieron, una movida por un acto muy importante, bueno, se hizo un trabajo interesante, bueno, está el reclamo, obviamente, de que vuelvan los trenes, obviamente, creo que todo el mundo quiere eso, ahí ya es más complicado. Vamos por parte, el tema del acompañamiento, realmente uno, a veces como intendente, lo vive de otra manera, quienes por ahí lo ven desde afuera, dice cuánta gente vino. Vino mucha gente que tiene que ver con el consorcio Unión Pacífica, un proyecto que hace mucho tiempo está, y que realizó, tuvo a través primero del intendente Facundo Sola, y después ahora conmigo, mi gestión, tiempo, mucho trabajo, en ese sentido, muchas reuniones, y estos últimos, a partir del año pasado, a fines del año pasado, se pudo instalar este proyecto, que venía tanto tiempo, en la agenda nacional. ¿Eso qué significa? Estuvo el presidente de ferrocarriles argentinos, que es Damián Contreras, y hay proyecto, o hay toda una planificación, un plan estratégico de trenes, y nuestro proyecto, está en esa planificación. Entonces, este acompañamiento, toda la gente de provincia de Mendoza, de Buenos Aires, que nos vinieron a acompañar, precisamente, en este tema. Y por otro lado, bueno, la gente que vino, funcionaria de trenes argentinos. La remodelación quedó, muy linda, de acuerdo a lo que, estaba planificado, lo que ellos nos habían presentado. Ahora nos queda otro desafío, que también en esto, no tenemos que ser, apresurados. El tema de, yo ya lo anuncié, en la estación de trenes, va a estar el archivo, y el museo histórico, que hace muchos años, estaba creado, pero no tenía un lugar. Entonces, eso sí lo va a tener. Después, trataré de, reunirme con profesionales, para ir a oño, para cómo ubicar, los espacios. Esos espacios, qué funcionalidad darle, qué importancia, porque tiene que ver también, con el lugar, con la importancia, de nuestra estación, de trenes. Fue un acto muy lindo, muy emocionante, desde el punto de vista, de los ferroviarios, la gente que, colaboró, vistiéndose de época, y esto que vos decís, del tren, yo acá, puedo ser un poco optimista, porque Relico, viendo, cuando por ahí, voy a generar el BEAR, o me reúno, por el tema este, del consorcio, veo que hay lugares, que han levantado, los rieles, en otros lados, bueno, falta. Nosotros, lo tenemos activo, el ramal, porque, tenemos trenes de carga, y existiría, la posibilidad, de tener un tren, de pasajeros, por ejemplo, de Huincarrenanco, a Bahía Blanca, y a nosotros, nos vendría muy bien, por la vinculación, con General Pico, pero bueno, para eso, falta, pero, no, no sería, tan imposible, de lograr, así que, en ese sentido, se va a seguir trabajando, ahora es otro, nuevo desafío, darle, la funcionalidad, que tiene que dar, y el espacio, de ese lugar, y algo que vamos a, perdón, que vamos a, también a restaurar, que ahí tengo, para firmar, el convenio, con Ferro Preso Pampeano, es el Gavino, la cabina, de la, ah, de cambios, espasos nivel de la Mitre, eso también, lo restaura, esta misma, empresa, que restauró, la estación de trenes, ah, mira que bueno, si, está bueno, ponerlo en valor, antes de que se deteriore más, que no paséis, como la otra, la de la Cacia Riva de la Vida, que terminó, lamentablemente, desapareciendo, por completo, hablando de esta recuperación, uno de los temas, que por ahí, la gente también, pregunta, y reclama, son algunos edificios puntuales, no, porque la verdad, a veces, te pones tanto esmero, en tener cosas lindas, y por contrapartida, hay edificios como el viejo Correo, bueno, que está ahí, en una situación muy compleja, y hay también, este, puntos que son deprivados, de particulares, que están en un estado de abandono, y hasta son peligrosos, con entradas totalmente libres, donde vemos que, hay por ejemplo, sótanos abiertos, que para los chicos, es un problema, bueno, es todo un tema ese. Sí, en lo público, en el caso del edificio del Correo, bueno, se tomó algunas medidas de seguridad, se cerró, se han hecho gestiones, he seguido algunas gestiones, que venían de años anteriores, cuando se trata de bienes del estado, hay que ser muy precavido, hay que tener imagen, en el caso acá, del edificio del Correo, y los privados, bueno, sí, se les hace intimación, a que pongan en condiciones, y limpien, lo, sus propias propiedades, entonces, pero ya ahí es más difícil, más que eso, por ahí, no se puede avanzar, y los edificios públicos, sí, es todo un tema, a veces uno piensa en edificios nuevos, pero también hay que mantener a los edificios que ya tienen un tiempo. Bueno, hay gente que escribe justamente, va por el lado también, consultaban por el tema del Correo, ahí hablábamos justamente de este tema, el tema de estos edificios, bueno, son varias cosas, hay tantos frentes, lo decimos siempre, el municipio tiene tantos frentes abiertos para atender, para afrontar, ¿qué otra cuestión por ahí están ocupados en este momento Viviana? Y estamos haciendo algunas obras públicas, chicas, como es la plazoleta de la memoria, que pronto, sí, la idea por ahí había sido inaugurarla ahora en los meses, ahora durante el mes de abril, bueno, ya vamos a ver, sí, y después seguir con el tema de los parques, y estas cuestiones, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con el área social, que es muy importante, particularmente en esta gestión, hay toda una impronta, con una mirada muy social y muy puesta en desarrollo social, en escuchar a la gente, en atender y dar respuesta, entonces, también estamos ocupados en eso, y ustedes lo podrán ver que tenemos el centro de día, que tenemos la unidad local, los diferentes organismos que a su vez actúan de contención, que no es poco a la discapacidad o a niños y adolescentes en este caso, y prontito, ya está casi listo, si pasan, lo podrás ver, el nuevo centro de desarrollo infantil, que la obra está lista para inaugurar, faltan muy pocos detalles, y que eso también viene a dar una respuesta social importante, porque estamos en contención a los niños de 2 y 3 años actualmente, con casi 70 niños en total, distribuidos en ambos turnos, y vamos a poder dar respuesta a partir del nuevo edificio, a una inscripción que ya se hizo de niños de un año, así que eso también es importante. Sí, sin lugar a dudas, la cuestión social, en un contexto macroeconómico tan complejo, todo un desafío, para el área de desarrollo social de la municipalidad local, estoy leyendo los mensajes, bueno, la gente se quedó enganchada, obviamente el tema sigue siendo calles y caldeñas, gran reclamo, cuando nos van a arreglar los techos, acomodar calles, bueno, un poco por ahí gente que se engancha después, ya lo hemos hablado este tema, pero bueno, sin lugar a dudas es el tema de reclamo, otro de los temas que te quiero preguntar, es el tema, que bueno, hoy está un poco sobre el tapete, después de lo que pasó, obviamente Gran Buenos Aires, una situación mucho más violenta, pero bueno, no nos podemos dormir en estas cuestiones, y tiene que ver con la seguridad, los hechos delictivos, la cuestión del narcotráfico también, porque tanto tiempo se habló de que la provincia, de la Pampa, era un lugar de paso, y bueno, alrededor de la noticia que han surgido hace un ratito nada más, está la vista que ya no es así, hay lugares de consumo, ¿cómo ves la situación de los aspectos de seguridad de Realicó en este momento? hemos visto que han empezado a hacer situaciones, robos de vehículos, de motocicletas, lo de la bicicleta sigue proliferando, y es un dolor de cabeza para la policía, yo creo que tenemos que tener todavía cierta tranquilidad por el lugar que vivimos, pero nos tenemos que ocupar, en esto te quiero recordar que el año pasado, no sé, fin de noviembre creo que era, se hicieron gestiones en Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad, para más cámaras para Realicó, no hemos tenido la respuesta inmediata, porque la verdad, a veces por esta situación económica, no conseguíamos presupuesto para las cámaras, pero está ese pedido, que no es lo único que estamos haciendo, porque también se trabaja con la policía local, y hay presencia, tanto policial, como desde nuestros inspectores, o nuestros agentes de tránsito, que también están, y bueno, ellos pueden ir transmitiendo, y viendo este tipo de situaciones, pero creo que por ahí, dada una cosa no justifica otra, pero dada por ahí la situación económica, o la situación social, o la confluencia de todo, por ahí nos trae estos problemas, y a nosotros nos parecen lejanos, pero nos tenemos que ir ocupando. Sin lugar a dudas, por ahí una vez se escucha un mensaje raro, de parte de algún vecino, que cuando detienen a algún adolescente, y lo encuentran con un cigarrillo de marihuana, con alguna cuestión, y se lo quitan, y le inician una causa, ¿por qué no lo dejan tranquilo? Y la realidad es que, esa es la puerta de ingreso, arrancás con un porrito, como decimos habitualmente, pero bueno, podés terminar en cualquier lado, me parece que todos tenemos que ser un poco más responsables en estas cuestiones, y lamentablemente, las sustancias están circulando en nuestras comunidades pequeñas, aquí en toda la provincia, realmente esto es así, y debemos ocuparnos y preocuparnos, y creo que la comunidad también debe ser responsable de esto. Esto, acá puedo hablar con autoridad también, porque he estado mucho en el sistema educativo, esto es una gran responsabilidad de toda la sociedad, de cada uno de los sectores, y esto se tiene que detectar en cada uno de los sectores, ya sea en educación, en salud, la policía, los distintos organismos del municipio, todos nos debemos ocupar, y todos tenemos responsabilidad, como agente del Estado, todos tenemos responsabilidad, y como sociedad también, todos tenemos esa responsabilidad, de prestar atención, de brindar oportunidades, otro tipo de oportunidades, y no señalar simplemente. Seguro que sí. Viviana, bueno, creo que hemos charlado todo lo que tiene que ver con la actualidad del municipio, obviamente, los ejes centrales para la gente pasan por la obra pública, sin lugar a dudas, por un lado la problemática de Caldeña, que ojalá se pueda encontrar una solución, por ahí me parece que va a ser interesante una charla, un contacto con todos los vecinos, como para ponernos al tanto de lo que se está haciendo, y obviamente, calles, que bueno, la gran noticia es la firma de este contrato, tenemos el plano acá sobre la mesa, vemos las calles que se van a hacer, esto es importantísimo para la ICO, después de tantos años, porque es una problemática que ha atravesado a distintas gestiones. Sí, total, claro que sí, y esto nos va a permitir brindar mejor servicio, porque el tener 50 cuadras asfaltadas nos va a permitir poder ocuparnos más del resto de las cuadras, debemos recordar que asfalto, ahora son 50 cuadras que se van a hacer, pero en esta gestión se reconstruyeron 5 cuadras de asfalto del casco céntrico, llamémosle, se hizo el acceso perón, que ese se hizo nuevo, que recordemos estaba destruido, eso se hizo con la demarcación y todo lo que corresponde, la obra vial de la terminal de ómnibus, que no se podía inaugurar porque faltaba eso, en esta gestión se logró esa entrada por una colectora, que hoy funciona, funciona muy bien, que a su vez la terminal, cumplí la función de terminal de ómnibus, es un lugar social, y a su vez se hizo el asfalto del parque industrial, que no estamos olvidando, el parque industrial tuvo un gran resurgimiento, mucho el foco puesto en el parque industrial en esta gestión, ya sea por la calle central de asfalto, el mantenimiento que tiene constante, se terminó toda la zona al tejido perimetral, y bueno, vamos a ir por otras cosas, ponerle el nombre a las calles, próximamente, se forestó, forestó también el parque industrial, y el asfalto, que ahí fueron muchos metros de asfalto, porque es muy amplio. Es muy ancha, justamente, hay una demanda de terrenos, y el parque ya no cuenta, ¿quedan algunos terrenos que no se están utilizando? ¿Tienen algún destino? ¿Cuál es la cuestión? Porque sabemos que hay gente que necesita un espacio y ya no lo hay. Se está trabajando en el reordenamiento, hoy por hoy el parque industrial está completo en un reordenamiento, y también se está trabajando en una futura ampliación. Ah, eso es interesante. Hay unas gestiones realizadas, como todo, lleva su tiempo, a veces sale o no. Las gestiones están hechas. ¿Mismas zonas? No, no sé, tengo que, tendría... No, vamos a tener misterio por ahora. No, tendría por ahí el compromiso de poder tener un aporte para comprar o ver para tener una ampliación. En su momento se había pensado en otra zona porque esta quedó muy en el casco urbano. Claro, sí, sí, ya está completo. Pero bueno, funciona muy bien y se ha logrado sacar, digamos, del radio urbano empresas que ya no deben estar, porque por ahí es uno de los temas por ahí que todavía algunas siguen complicando, incluso el tránsito vehicular y demás. Hablando del parque industrial y ya que hablamos de la calle central, bueno, se había implementado un cierre nocturno, una rotura de un portón ahora quedó abierto otra vez. Y eso se trabajó con los propietarios de decir que ellos tenían que ser los propietarios de los terrenos del parque. ¿Quién ocupa el parque? ¿Quién trabaja en el parque? ¿Quién tienen las empresas ahí? Y se les otorgó desde el municipio a cada uno, se puso un candado, cada uno tenía su llave y todo, pero no lo están cumpliendo, no se está, estamos próximos a hacer una reunión para volver a revisar esos temas que eso ya pasa por responsabilidad de la gente del parque. Bien, no, porque vimos que se cayó un pilar del que da la 188, bueno, obviamente no se puede cerrar el portón, que lo habían incluso automatizado, creo que estaba interesante. Lo que no ha logrado la gente del parque industrial es, digamos, conformarse como una suerte de un consorcio, alguna cuestión que los unifique, están medio que cada cual por su lado, me parece. Eso en las reuniones, creo que las dos últimas reuniones que hemos hecho en el parque industrial se planteó una de las empresas que están en el lugar, uno de ellos lo había planteado fuertemente, pero bueno, no lo han podido lograr. Bueno, nosotros como municipio, y esto que decías del Pilar, sí, no me acuerdo cuál era el motivo que se había roto, pero la idea era, teníamos pensado otra cosa para ese lugar, por eso es que todavía no lo hemos solucionado, igual que también tenemos en cierta medida pensado una guardia constante para ese lugar, para el parque industrial. Claro, hace un tiempo que ya emplazaron ahí un container habitacional, digamos, una oficina, sería para eso. Sería para eso. Perfecto, perfecto. Bien, pero no te quito más tiempo, la verdad que, nada, está bueno que podamos periódicamente mantener estas charlas, así la gente se va actualizando de lo que se va haciendo, que tengan también la posibilidad de participar y de preguntar, así que bueno, en una próxima estaremos con más temas referentes al municipio. Bueno, muchas gracias, me parece sumamente interesante este, pude hablar y decir, agradecer, y bueno, que sepan que siempre nos ocupamos, y que si bien siempre estoy haciendo gestiones, por ahí viajo, siempre a disposición acá en el municipio para lo que se necesite. Muy bien, mi bien, mi bien, mi bien, mi bien, mi bien, muchísimas gracias.